hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal hoy vamos a hablar de un arma que me han estado pidiendo en los comentarios con mi código pinceladas jt me han dicho cestus y bueno no había hecho vídeos porque estoy usando mucho más mi cuenta y las tengo a bajo nivel todavía pero dije bueno voy a probar esto a ver si tiene buen uso hace buen daño tengo 3 amk21 y esta la subí hace poco que hubo un descuento amk212 tengo estos módulos pasivos el rompescudo costoso el dron que me da anti sigilo y su presión si alguien me ataca de cerca pues acá tengo estas habilidades fíjate que ya lo mejoré la última vez que hizo un vídeo con el barrio no tenían las habilidades bien ahora lo tengo mejor no la idea es probar esta arma que ustedes me han dejado en los comentarios pinceladas y funciona 500 metros de alcance un check de que eso está chido tiempo de que carga 5 segundos otros hay que ver qué tanto daño hace porque dice que tiene un efecto blast entonces ese efecto siempre aumenta un poco más el daño hay que probar como te estoy diciendo no vamos a probarla en un baglior si te gusta esta clase de contenido dale like suscríbete al canal y puedes utilizar mi juego pinceladas jt en la tienda oficial para darme más apoyo para la gente vamos a ver cómo va a ver cómo va con la cestus me salió ponerme aquí escondido por si me toca huir repentinamente por algo que hay uno con sigilo yo tengo anti sigilo así que puede ser que le dé lo que me voy a tratar de meter encima del techo ok son 500 metros no no la veo tan mal no déjame decir le puedo atacar a este man este quizás no sabe que tenga anti sigilo ok el daño lo veo bien porque están a bajito nivel mk 21 y este man que hizo como como fue que estaba flotando y bueno que es el lag seguro ok están chidas las armas no las veo mal déjame ver si le puedo llevar la kill perfecto este está lejos vamos a ver si le podemos dar son precisas son misiles precisos son más me parece como un láser el misil no de lo preciso que es déjame ir para acá atrás uff nos están jugando las balizas yo diciendo que el misil es preciso y ellos tu balizas también papi ok vamos a ver este es un cubri que se ve fuerte es momento de ah es loco pero es que el lag es real bro vamos a ver si le podemos traspasar ese cubri y partir bueno es que aquí habían varios si tampoco es que bueno ya me fui para ver si puedo darle a esta pelota aunque yo creo que ya está listo si no no voy a ir por la baliza para allá debería pero no voy a hacer lo grito o lo que yo no sé qué vas oa me metí en el hueco este será no no me di cuenta verdad va a ser sincero no me di cuenta de la ecuación allí no lo que esto está bugeado ya esto es book jajaja yo volví a meter en ese hueco aunque hay que hay lo que tiene cuidado ves que si me acerco bueno y me traspaso yo no estoy cerca de lo que igual vamos a ver si puedo darle a este no este es el bicho este que vale ok listo listo hay este man burro hace un hueco al lado mío loco que peligro ese el señor de los huecos le va a decir ok está bien yo creo que el arma está demasiado bien diría yo yo jamás la sube nivel como es siempre me mantuve yo no subo todo el nivel si yo me mantuve al margen con esta arma pero el barrio me gusta más que el crisis y que el vehículo no el vehículo que es súper lento un floco pega fuerte fuerte me afuera fuerte porque están al nivel 12 mk 1 mk 21 y una sí la subí en estos días la subí porque alguien me estaba pidiendo un vídeo y dije bueno ahora va a subir pelo a pelo pero dije nada va a probar así porque si no me gusta los hermanos no va a gastar plata en mano y estoy jugando más con mi cuenta blog porque tengo que hacer ellos me ganan los pases mensualmente el juego y sin un juego no hubo nada después mi cuenta se queda desactualizada ok ok está buena el arma en blama me ha gustado me volvieron para que con un poquito de vida el arma se siente buena o sea no se siente que da pena ni nada yo creo que estaba chida pero bueno ya soya opinión de cada quien no porque en un titán déjame quien está aquí adelante no la idea se fue para el carajo él no sabe que tengo anti sigilo creo este porque su estrategia del sigilo no más no va a servir contra de mí este es un titán viejo no pero podemos probar que tanto daño recibe el titán bueno se escondió ya no podemos probar nada yo me devuelvo ok estaba bueno yo creo que está bueno pero yo creo que la gente también se está escondiendo no va a recargar bueno vamos a hacer daño aquí a ver si puedo ayudar compita oh lo mataron lo mataron lo mataron no no creo yo creo yo yo tengo alcance ese escorpión es mío jajaja bueno ya se acabó a ver si este vuela ok uff loco se puso en sigilo voy a poner más adelante para no fallarlo yo creo que aquí me matan pero bueno quiero ver que tanto daño le puede hacer este titán si no ya me ha volado un arma y todo bueno el titán no le ha hecho mucho daño porque salió volando y es justico cuando él tiene el buff de vida no se sintió bien opinión personal la sentí bastante bastante chida para ser un arma desconocida por mí al menos por mí yo no sé si tú la la has utilizado en tu liga no pero yo en mi liga de verdad que nunca la he visto pero primera vez no me tampoco me he percatado todo el mundo pero primera vez que yo la utilizo en mi cuenta sí y está chida se siente chida no lo veo mal esto es un 9 le puedo matarlo con habilidad qué más las cosas son así y este que este me da que dejo de con habilidad sí o no él tiene anti sigilo y sabe que yo también tengo anti sigilo y con lo bien colocado yo lo he matado ok voy a echarme aquí porque me llegó alguien por la espalda va a echarme una nave ok he visto últimamente muchos escorpios no los he visto muchísimo yo me puse lanzallamas porque tengo la intel al 100 de rug de cómo se llama el otro de la mula y quiero ver qué tan buena o es esta obra con el intel al 100 debería de ser más efectivo todo después me puse lanzallamas vamos a aumentar el daño aquí y vamos a terminar de llevarlo no no ok está listo ahí ya que hay no hay hay un titán pero está muy lejos ok no puede matarlo pero yo creo que ya ganamos hoy se cayó otro escorpión por la espalda a ver todavía no hemos ganado pero estoy preocupado por las balizas la estamos perdiendo fuertemente bueno ya creo que ganamos a ver estuvo bien creo que es un arma que no se siente mal estoy sorprendido porque casi nunca pruebo cosas tan de bajo nivel y siento que si funcionan imagínate el mk212 no y bueno era un dúo allí jugamos decentemente porque fue por cuatro balizas estuvo ahí en relación de balizas en mi equipo el otro equipo jugó mejor fue por 7 y 6 balizas los primeros lugares creo que estuvo chido pero déjame tu opinión estas cestus de de que o sea la usas la has visto yo en verdad que ok seguimos con la cestus y me salió otra vez le di clic a siguiente batalla y me salió otra vez un dúo que creo que me salió el mismo huevo hace rato 2 creo que sí bros no estoy seguro pero ahorita vamos a ver porque no veo así de tan lejitos uff loco sufre el tiempo perfecto ok estamos con un arma de 500 metros son como misiles funcionan como si fuesen muy pero muy precisos no se sientan como misiles en pocas palabras pues son demasiado precisos diría yo que son muy precisos mira mira no hay chance de fallar nada no o le das o le das entonces creo que están chidos en ese aspecto no que es un aspecto importante hoy en día es importante qué tan precisas son las municiones no entre más precisas pues más daños hacen no también si está man ahora que no los locos marcha patas lo mataban aquí ok vamos a darle aquí a ver que viene por estos lados por esta pelota que jodiendo mira lo bueno que es la pelota clave este mal astruzano para fastidiar porque 8 se va por balizas loco como anda es el lag extraño que sucede de repente brosa es trágico trágico en la que que hay de repente en el juego otra no se va a poner aquí por si me toca retroceder a ver voy a ponerme esto porque se tiene sonica y las sonicas pegan ok ok me voy me toca tanquear daño este si me va a bajar la vida fuerte fuerte vez donde gastar pilas de energía que más ok para que ellos sigan allá disparando pero no a mí jajaja porque además de mi amigo los mata a ver si yo me llevo la kill asistencia que sea asistencia a kill perfecto bueno voy a ponerme otra vez aquí por si me toca salir huyendo esto es un dragon ok dragon las están vamos las están vamos bueno este este robot es como el vejimo pero tiene más velocidad yo creo que ese es el aspecto que lo vuelve mejor opción no la velocidad camina mucho más veloz y se nota la medirme por otro lado vamos a ir por acá uff hay un vejimo también no que tiene armas como se llaman estas armas redimer debería de matarme muy fácil a mí no pero se fue por el carajo ah bueno ok uff loco este tipo si lo partimos de una vez de una lo partimos de una ese no hubo compasión pero mira a este si estoy aguantando ahí no le hago tanto daño bueno si le bajé casi que las están no pero como son precisos los misiles no hay chance de disparar así como uno hace con los misiles y daño por salpicadura no no hay chance déjame subir a ver si le puedo hacer daño uff aquí se metió alguien bro esta batalla está como crazy porque veo que se meten por todos lados ok ya llueve aquí el compita yo creo que lo mató uff loco mató el compita yo me volteé y dije no lo mató el compita creo que es esta shit ok tenía eléctricas creo que ese fue el detalle uff loco vamos vamos a ver si llegamos a esta baliza bro donde cayó mi hijo mi hijo cayó aquí no por lo que veo sí vamos a ver si podemos conquistar esta baliza vamos a tener chance de hacer algo y no perder no tengo otra nave me la voy a echar cuando me ataquen este man tiene pinta de que va a atacarme ok me voy para allá ok lo único es que tengo ante sigilo si tienen que entender que el ante sigilo de verdad que es vital vital al menos en en ligas altas es importante no mira ese tipo como está la guiado loco y debe ser el tipo porque imposible que haya sido yo no mames con el lagueo del semana y no fue por la baliza ya que ok vamos perdiendo la baliza del fondo me va a tocar sacar el titán ya porque veo que no vamos a poder dos si no saco titán perdemos ya la arma de ustedes la han visto que está chida ya me termina de ayudar que compitan puede ser que me pueda llevar esa kill así que si me voy a devolver es que tengo ante sigilo entonces se presta para destruirlo ¿ves? su única habilidad es el sigilo pero yo tengo ante sigilo entonces se presta para destruirlo yo fácil ok alguien recuperó la baliza ya del medio del final de nosotros déjame si yo puedo ir para acá este man también está todo la guiado este man se nota de repente se mueve de repente o se quedó pegado o está haciendo ahí no sé parado no sé yo me fuese puesto que sea aquí detrás o aquí detrás ¿no? pero bueno este titán si me va a matar aquí no hay forma de yo ganar al titán no lo sé es imposible bueno vamos a ver aquí a este man ya listo yo creo que estuvo más que genial ¿no? pero si no saco el titán yo te voy a ser sincero vamos a perder las cosas como son no hay que caerse a coa vamos a ver si matamos a este a este bicho que está ahí regaladito que se va a lanzar ¿para dónde? para atrás perfecto vamos a ver si podemos uff lo que me gustaría que alguien de estos baje para yo tener chance de pelear ¿no? porque este man está lagueado y puede ser que me mate con tanto lagueo puede ser que me mate no sé si tiene ¿cómo se llama? uff nos matamos a los dos eso fue no fue malo pero creo que vamos a perder ese fue el golpe fatal para mí es que cuando están lagueados ellos salen como una milésima de segundo de la habilidad y te matan hace mucho daño vamos a ver si matamos a este man y este man puede ir por ese man ok perfecto uff estamos mal divididos ¿qué podemos hacer? el medio es lo único que nos podemos recuperar ya me si podemos darle a este que está aquí este es el bicho de hace rato que vamos a ver si podemos tenemos balizas en contra tenemos balizas en contra este es un nobel este es un chen low vamos a paralizar chen low para que déjeme a mi equipo quieto no importa que me maten porque la realidad es que necesito baliciar si este tengo mejor velocidad para ir por balizas y puedo ayudar al compita aquí no me voy al compita bro dale defiendete defiendete tú puedes no no está perdimos ya bro es inayudable no sé si existe esa palabra ya no puedo ayudarlo bueno estuvo bien el arma funcionó y creo que era el mismo dúo en una ganamos en la otra perdimos pero estuvo chido me gustó el arma se siente buen daño imagínate si la subo el mk3 bueno yo no subo nada el mk3 ahorita subo el mk2-12 ¿si? estuvo más que bien hice más balizas ahorita 6 estuvo chido dale like déjame tu opinión y como ves esta arma sabías que existía yo de verdad que las tenía bloqueadas olvidadas fue que un pana me la pidió en un vídeo luego otro pana vi que también dijo las cestus dije bueno vamos a ver qué onda con esta arma